Hola amiguitos de Youtube, soy Liglexis y aquí en combates contra suscriptores tenemos un combate múltiple, creo que es el primero que subo al canal, donde yo peleaba con Martín, no, yo peleaba contra Monti y Gabi y Itami junto con Martín, ¿vale? Es un combate así extraoficial totalmente en amigos, así que vamos a ver como se nos da, la verdad es que no suelo jugar, se me da bastante mal jugar en equipo, pero bueno, porque yo juego prácticamente a mi manera, entonces no es que haga muy buen equipo, pero bueno, Itami saca a Musdale y Monti saca a Benazor, yo saco a Hidreigon y Martín saca a Porygon Z, un equipo bastante raro, la descarga hace que a Porygon Z se le aumente el ataque especial, por lo tanto va a pegar bastante fuerte por la parte especial, Benazor se convierte, creo que lo he dicho al revés, Itami es el que tiene el Benazor, se convierte en Mega Benazor y yo le meto un Yamarada, que le va a hacer bastante daño, pero como tiene Sebo, creo que es esa habilidad la que tiene, no le ha quitado prácticamente nada, me tiene las retrenadoras y yo las esquivo, Porygon Z hace un rayo hielo y le duele muchísimo a Benazor y por tanto casi lo debilita, Musdale me mete un puntapié de tipo lucha, por lo tanto me quita bastante, me deja a mitad de vida, a menos de mitad de vida y encima me baja la velocidad, vale, Benazor vuelve con su entrenador, que es Itami y Porygon Z sale, Porygon Z, no Porygon 2, sale a dar guerra al campo, también tiene descarga, por lo tanto le sube el ataque especial, yo como a la desesperada utilizo el ataque Z de tipo dragón, que me di cuenta en otro combate, que no me baja las características y estoy utilizando el ataque Z, por lo tanto pego un ataque muy 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 fuerte, pego un ataque muy fuerte y no me puede bajar las características, o sea que lo podría volver a realizar con menos potencia, pero sin tocarme las características, así que increíble, casi debilito a ese Musdale, pero lástima, rayo hielo ahora si va a terminar con el Porygon 2, bueno terminar no, quería que iba por el Musdale, pero no, Musdale remata con un puntapié, que por lo tanto me debilita, cae el primer Pokémon de todo este combate y sale Umbreon, mi muralla totalmente física y especial en Pokémon, vuelve a salir Benazor por Porygon 2, parece que Itami ha visto que le iba a meter el envenenamiento, y rayo hielo termina ya así con el Musdale de Monty, ahí está golpe crítico, y allá va el Tóxico de mi Umbreon, que iba para Musdale, pero como no había Pokémon, se lo lleva Benazor, por lo tanto no le hace nada de daño, ya que no le afecta, sale Alakazam, Alakazam de Monty di Gabi, y sorpresa chicos, es un Mega Alakazam, que nos va a hacer bastante daño por la parte especial, Rastro, copia la misma habilidad de Foco Interno, no sé de qué Pokémon, pero bueno, y ahí tenemos Psíquico, que casi debilita el Porygon Z, Síntesis, aprovecha Benazor para curarse, no está nada mal, prácticamente vuelve a estar entero, o sea que, cuidado, Rayo Hielo de Porygon Z, le va a pegar otra vez a el Benazor, y lo va a dejar en la vida naranja, uso Vendetta para quitarme de en medio a ese Alakazam, y casi casi lo debilito, me ha faltado nada, Martín retira a Porygon Z y sale Greninja, que también tiene acceso a Rayo Hielo, Rayo Carga, me imagino que esto no se lo imaginaba Martín, pero ahora sí el Greninja lo aguanta, ya que Rayo Carga no tiene casi potencia, Benazor se mete de nuevo cómodamente el Síntesis, por lo tanto vuelve a estar prácticamente de nuevo totalmente entero, y se mete de lleno de nuevo en el combate, utilizo Vendetta para quitarme ya, ahora sí por todas, a ese Alakazam, y ayudar un poco al equipo, por lo que se ve mi Umbron pasa totalmente desapercibido, y voy debilitando poco a poco a los Pokémon rivales, sale Arcanine Shiny, se cuela una intimidación, por lo tanto me baja mi el ataque, y se lo baja a Greninja, a mí me da igual que me baje el ataque, ya que prácticamente Umbreon no tiene casi ataque, pero bueno, mete un Bell Extrema, y no termina con la vida de Greninja, se queda a 5 PS, y al menos le cuela un Rayo Hielo, que es muchísimo menos potente a Benazor, parece que Poligon Z tiene el Rayo Hielo más potente, bueno, también aumenta la descarga, ¿no? Giga Trenado, que va directo hacia mí, no me quita prácticamente nada, por lo tanto Benazor no se podrá recuperar nada, y ahí lo tenemos, le voy a colar el Tóxico al Arcanine, para que poco a poco vaya a caer debilitado, y se quede únicamente a Itami para pelear, ahí está Arcanine, está debilitado, por lo tanto poco a poco va a ir perdiendo más y más PS, sale Blaziken, el Blaziken de Martín, fuego contra fuego, patada Ignea, va directa al Benazor, que lo va a aguantar bastante bien, sí, sí, llama final, va a pegarme muy fuerte a mi Umbreon, pero cómodamente lo aguanto, me cuela las Trenadoras, el Benazor, por lo tanto irá recuperando vida todo el rato, y yo me cuelo un deseo para recuperar algo de vida, ahí está las Trenadoras, me merman un poco la vida, y se la lleva Benazor, para recuperar la suya, y me como una valla cidra, y vuelvo a tener bastante vida, como para estar de lleno de nuevo en el combate, ahí vemos a Benazor recuperando vida, y el Arcanine poco a poco se va debilitando gracias al veneno, el impulso hace que aumente la velocidad de Blaziken en un punto, por lo tanto, creo que Blaziken ya es más rápido que todos los que hay allí, ve el extrema, no le quita prácticamente nada, y Pajarosado que se lo mete al Binazor, hay que quitárselo ya de encima, porque está siendo un peligro, y ahí está, Benazor cae debilitado, por el fortísimo Pajarosado de Blaziken, ahí se quita daño un poquito por el recoil, y yo le cuelo vendetta poco a poco, para ir debilitando a ese Arcanine, porque si no, se nos va a quedar vivo, recupero con el deseo que había lanzado antes, y vuelvo a estar totalmente entero, Arcanine sigue perdiendo poco a poco más y más vida por culpa del envenenamiento, y el impulso de nuevo hace que la velocidad de Blaziken aumente. Sale Sans, el Maruak de Aitami, precioso ese Maruak, y Blaziken le cuela un desarme, le quita su mejor objeto, que es el hueso grueso, por lo tanto ese Maruak ya no va a quitar lo mismo que siempre, así que ese Maruak puede que no vaya a ser muy clave, le cuelo un vendetta, ya sé que no le voy a quitar mucho, pero lo voy a intentar, ahí está, no le quito prácticamente nada, y en Viteignio me va a pegar a mí, correcto, le va a pegar al Umbreon, y Umbreon le aguanta bien, si hubiera tenido el hueso grueso me hubiera dejado en la vida a Marielo, lo más seguro. Se recupera vida el Maruak con las drenadoras que había plantado previamente, Venasaur por lo tanto va a ir recuperando vida, Arcanine sigue perdiendo vida gracias al veneno, ya que Monty no puede cambiar porque es su último Pokémon, así que es Arcanine y está totalmente sentenciado. Vuelve a salir Porion 2, y vamos a ver qué hace, descarga, aumenta el ataque especial, perdona chicos que estoy un poco constipado, ahí está a ver extrema de Arcanine, casi debilita casi casi al Arcanine, bueno al Blaziken, y no lo he debilitado, le ha tirado el casco dentado, al menos ahora le puedo pegar sin hacerme daño, ahí está, le pego, pero Arcanine sigue y sigue aguantando, las drenadoras me están jodiendo poco a poco la vida, y encima Poligon 2 se va recuperando cómodamente. Tengo que quitarme las drenadoras ya, ahí está, el veneno casi casi debilita a Arcanine, y ahora imagino que un Bell Extrema, no, me cuelo yo primero un Protección, para que ese Arcanine caiga debilitado, y Arcanine utiliza Bell Extrema, por lo tanto se lleva consigo a Blaziken, y me cae un Rayo Hielo, que no me quita porque está con Protección. Se recupera otra vez, con las malditas drenadoras, y ahora sí, Arcanine va a caer debilitado por culpa del veneno, por lo tanto, Aitami está solo frente a dos Pokémon. Bueno, creo que son cuatro los que quedan. Sale Poligon Z, aumenta su ataque especial por culpa de la descarga, y vamos a ver qué hace. Hiper rayo el Poligon Z, que le va a pegar muy fuerte, ahí está, lo debilita de un golpe. Increíble el ataque hiper rayo, y le iba a meter Tóxico para debilitarlo, pero no, no me dio tiempo. Sale Sans, el Marowak de Aitami, creo que es el último Pokémon que le queda, es el último Pokémon que le queda, y chicos, se retiran del combate, porque ya se sabe que no podía pelear, por lo tanto, muy buen combate, victoria para mí y para Martín, y chicos, esperamos hacer otro nuevo combate múltiple. Espero que os haya gustado, hemos compartido este combate, ya que ha sido bastante interesante, y bueno, si os ha gustado, darle like, comentar, y suscribiros si no lo estáis. Me despido, y hasta luego.